Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Este día quiero hablarte del poder de lo que es la cosecha y la siembra. La palabra de Dios nos dice en el libro de Marcos 14.1 que el sembrador es el que siembra la palabra. El día de hoy yo quiero invitarte a que como jóvenes podamos sembrar esa palabra de amor, esa palabra de bondad, sin importar las circunstancias. Te invito a que el día de hoy brindes una palabra de aliento a todas las personas que tú veas. Dios declara y siembra la paz, la bondad y la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios también en Santiago 3.17 pero la sabiduría que es de lo alto permanece primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, misericordiosa y da buenos frutos. Así que el día de hoy si tú quieres ver tu cosecha con abundantes frutos, esos frutos de grata misericordia, te invito a que sembremos mucho pero mucho amor. Estamos en un mundo donde lo que necesitamos realmente es amor. Queremos ver una siembra divina, así que tengamos una buena cosecha. Cuidemos, cuidemos lo que estamos sembrando hoy en día. Esa siembra que pueda ser una siembra agradable ante Dios para que el día que dé su fruto tú puedas y tus generaciones puedan disfrutar de ese fruto que es bueno, que es agradable y sobre todo que viene lleno del Espíritu Santo. Para terminar, quiero decirte que la palabra en Proverbios 22.4 dice riqueza, honra y vida son renovación de la humildad y sobre todo el temor a Jehová. Así que con mucha humildad pidamos a nuestro Padre Celestial que todo lo que nuestras manos toquen sea bendito. Hagamos una siembra de corazón para que tengamos una cosecha de bondad. Bendiciones. Bendiciones.